¿Qué fue lo que dijiste? ¿Primera vez? Pues mejor que lo vaya haciendo rápido, Tomo, porque si no lo voy a hacer yo Ok, pues retírate, Harry, voy a dispararle Porque me apetece, porque quiero y porque puedo ¿Eh? Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Qué te importa? Ay, pero qué linda nuestra Tomo-chan, como me encanta verla cuando se pone celosa Pero bueno, como ya saben, si les gustó el video por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar que les pareció el capítulo También recuerda que puedes pasarte a mi link de Neva si te quieres comprar unos jueguitos de mona china más baratos Lo dejo en la descripción Y bueno, ya por último le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal Muchas gracias por todo mis sevencitos Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y adiós ¡Suscríbete!